¡Hola, Saiyans! Bienvenidos a la última misión del DLC 17 de Dragon Ball Xenoverse 2. Con esto terminamos las misiones secundarias del DLC 7 de Dragon Ball Xenoverse 2. Han habido muchas, este mes, novedades y actualizaciones. Desde la versión de PS5, bueno, el mes pasado, de Dragon Ball Xenoverse 2, que se ve espectacular, hasta este DLC, que bueno, que nos ha dado bastantes, bastantes sorpresas. Y es el DLC con más misiones secundarias. Han sacado 12. Hoy nos vamos a la última. Entrenamiento Hiper Especial, ¿vale? Donde tenemos que pelear contra Satán, Yamcha, Guán, Guán del Futuro y Enemigos Misteriosos. Aquí podemos conseguir superalmas, diseños y embestida final, ¿vale? Vamos consiguiendo cositas, ¿vale? Y aquí, pues, podemos conseguir lo que os comento. Embestida final, cositas varias, cositas varias. Voy a seleccionar personajes. No sé con quién ir. Venga, lo tengo decidido. Lo tengo decidido, gente. Con estos dos. O sea... 100%. Vamos a ver la última misión del DLC. Cómo se cierra. Entrenamiento Hiper Especial. Lo primero que vamos a hacer es recargar el ki, como hacemos siempre. Vale. Y preparar el Ultra Instinto, creo, ¿eh? Aunque creo que me va a quitar el ki. ¿Puede ser? Ah, pues me he transformado. Me he transformado, ¿eh, gente? Esa no me la esperaba, que me hubiese transformado. Vale, vamos al torneo. ¿Era el torneo mundial? Vale, estos dos cracks, que son unos cracks. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Aquí como se nieve! ¡A ninguna de las... ¡Ah, jam-chan lo han deleteado! ¡Ah! ¡Ah, jam-chan literal lo han deleteado tú! Pero deleteado total Madre mía Vale, vienen estos dos Y luego los misteriosos, que saber tú quiénes son Vale, le he dado bien al guán del futuro, eh Vamos a por el otro, que veo que se está atascando un poquito Vale Madre mía Vale, aquí para arriba de momento La misión está siendo bastante fácil Me parece raro Me parece raro que sea tan fácil No me fío un pelo No me fío un pelo, gente Madre mía, no me lo he ventilado también ¿Es que me lo has ventilado, tú? ¿Es que me lo has ventilado, tú? Pero voy con el bestia y con goeta Quería esquivar No, aquí para arriba de momento ¿Bills? ¡Hm! ¡Bien movimiento! Ahí te has pasado, Bills. ¡Muy bien! ¡Bien sueño! ¡Bien sueño! El ultraencito me cunde, eh. ¡Muy buenas aceitunitas! Vale, a lo mejor tal vez puedo... Vale, viene por mi, déjale que venga. Vale, se lo estaba pensando. Yo creo que bien, ¿no? A ver si va a ser la misión más fácil. ¡No paran de venir! Bien, bien, está bien que no paran de venir. ¡Esperación! ¡No he intentado! ¡No, no he intentado! ¡Hm! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Yató! ¡Ah! 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 Vale, uno menos. Vamos a Zamas. Vale, para Zamas tengo una cosa muy, muy, muy especial. Es mucho el ki que tenemos, así que vamos a... Guay. Vale. No le he dado. Fuera. Bambarin. Bambarin. Hitting with. Vale. Te加減はしない. 覚悟はいいじゃん. Chanto見ていますからね. HANI. DOEM ZO. No para never need, right? Hmm. Me ha dado Me has quitado el Ultra Instinto, eh Me ha dado la ¡Oh! ¡Hasta la caja! ¡Oh! ¡Hasta la caja! ¡Hasta la caja! ¡Hasta la caja! ¡Ahora, estáis todavía! ¿Todavía hay más personajes? ¡Guau! Me los han guardado para final estos Vale, a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No acaba de caer! ¡No acaba de caer! ¡No! 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 Ven Vegetta si quieres Pues ha venido, ha venido Ha venido y tal como ha venido se ha ido Madre mía Últimamente aparecen estos dos Aparecen estos dos a liarla Hijo como ha venido Los primeros a los tiempos Me da fuerte. Vamos uno contra uno, sin ultra instinto y sin nada. Me quedas en el tiempo. No le he dado. La voy a deletear con tres rugidos gigantescos, gente. Con tres rugidos gigantescos me la deleteo. O dos. Dos mejor. No le he dado. Pues ahora sí, ¿no? Ahora sí, gente. Misión contada, cuidado con… Las pantallas de carga que me van a dar, ¿eh? Yo vengo por las pantallas de carga. Es decir, yo, gente… Por las pantallas de carga, lo que sea. … Madre mía. 497 506 Nos la han dado todas, eh 507 514 525 599 La habilidad no me la han dado Pero las pantallas de carga me las han dado todas Por así decirlo, eh Vamos a mirarlas todas porque me parece realmente interesante Y esta es la última misión del DLC 17 De Dragon Ball Xenoverse 2 Es espectacular Todo lo que Dragon Ball Xenoverse 2 Nos está ofreciendo, ¿no? A día de hoy, después de lanzarse en 2016 Me parece una auténtica Barbaridad, una auténtica locura Nos vamos a ir a bolsa, nos vamos a ir a diseño Y vamos a ver la 497 Wow Esta me la pongo, eh Esta está muy guapa Esta la añado, eh, como pantalla de carga 497 506 y 507 506 la callo, siendo el tiempo 507 Esta también Son espectaculares Esta de Broly la voy a quitar Eh 514 Este Buya no me acaba 525 Este Freezer tampoco Y 599 por ahí 599 Wow, esta también es increíble, eh Esta también es increíble Pues bueno, gente Última misión Todavía hay contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 para enseñaros Hay un montón de cosas que os voy a enseñar en Dragon Ball Xenoverse 2 Y de las cuales vamos a disfrutar todos juntos aquí Eso sí Voy a seguir subiendo en el canal de noticias de videojuegos En el canal secundario oficial que tenéis abajo en la descripción Voy a seguir subiendo contenido, ¿vale? Voy a seguir subiendo contenido de Dragon Ball Hemos completado Como es el canal de videojuegos Y hacemos la lista de reproducción de juegos más grande Pues ahí lo que estamos haciendo son Eh Vídeos y directos Bueno Directos de videojuegos De viernes a domingo Y si hay algún día de fiesta también, ¿vale? Con lo cual ¿Qué es lo que hacemos? Completar juegos Hemos completado a medias el Xenoverse 2 Que ya lo tengo embastado para hacerlo onplay Y eh Quedará el Kakarot Y todo eso Con lo cual Seguirá viendo contenido de Dragon Ball aquí Y sobre todo de vez en cuando en el canal secundario Así que os animo a que os suscribáis En el canal secundario oficial Porque Eh Gente Habéis hecho historia Ha sido el récord de suscripciones este mes Ha sido brutal Así que nada, gente Espero que os haya gustado el video Si os haya gustado podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en un nuevo video Aquí en el canal Twitter también Para cualquier cosa de Dragon Ball Gracias y hasta la próxima Chao